El Instituto Nacional de Salud del Niño El Instituto Nacional de Salud del Niño, Greña, cumplirá 86 años de trabajo ininterrumpido por la salud de las generaciones jóvenes, de los niños. La ceremonia central en realidad va a ser el día viernes 6, pero de todas maneras nuestro saludo adelantado para el cuerpo médico, para las enfermeras, los técnicos, todo el equipo administrativo que colabora en el trabajo diario de este gran hospital. Estamos con el doctor Alfonso Tapia Bautista, director del Instituto Nacional de Salud del Niño, Sede Breña. Doctor Tapia, bienvenido a la agencia NINA. Muchas gracias. Aquí en la avenida Brasil 600 estamos en celebración, en fiesta y agradecimiento a toda la población que confía día a día en nuestras atenciones. Tenemos 37 especialidades que damos atención diariamente, ininterrumpidamente, con una emergencia de 24 horas, para todos los pacientes que sean susceptibles de ser curados en nuestro hospital. 37 especialidades, doctor, más el servicio de emergencia. ¿De cuántos pacientes estamos hablando por día, en promedio? En la atención diaria son 1.200 pacientes, en emergencias son 550, 300 pacientes diarios, ¿no? Que todos los niños necesitan ser evaluados. Entonces nosotros tenemos una particularidad. Todos los niños que llegan a emergencia, lo examinamos así, impresionan que sea un refrio. Porque ese refrio en pocas horas puede ser una meningitis, puede ser una apendicitis.